Hola, ¿cómo están? Les habla Sammy, Sus Orquídeas y Más. Bienvenidos a otro video más. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuándo y por qué se pone el tutor en nuestras orquídeas? ¿Qué es un tutor? Un tutor es estos que pueden ver aquí. Estos, miren, discúlpenme que ando un poquitito mormadita de mi garganta, de mi nariz. Por acá está haciendo muchísimo frío y ando un poquito malita. Pero, les estoy haciendo este video con muchísimo amor. Pues sí, les digo, miren, aquí están los tutores. Y este, cuando ustedes compran sus orquídeas y ya terminan de florecerles, nunca los tiren, no los desechen, guárdenlos porque sus orquídeas les van a volver a florecer y los van a necesitar. Yo no los, yo los guardo, como pueden ver, aquí los tengo. Entonces, el día de hoy yo les tengo cinco ejemplos de cómo y cuándo tuturar nuestras varitas de nuestras orquídeas. Aquí les tengo el primer ejemplo, que es este. Esta varita apenas empezó a salir, no hace mucho. Yo creo apenas hace como una semana o semana y media. Pero esta varita todavía está muy chiquitita para tuturarla, así que la vamos a dejar tranquilita. Y no la vamos a, no la vamos a andar moviendo porque la podemos lastimar o quebrar. Bueno, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, el segundo ejemplo que les tengo es esta. Miren, esta que ya va creciendo y ya, como pueden ver, esta ya no está tan tiernita. O sea que esta ni tiernita ni muy madura, entonces ya está lista para tuturarla. Entonces, vamos, vamos a agarrar un tutor. Vamos a agarrar un tutor de aquí. Y dejen, les enseño. Miren, ellas, los tutores, perdón los tutores, siempre vienen, traen así, este, este cortado como, como una cuchillita. Entonces, cuando la introduces al contenedor o la macetita donde tienes tu orquídea, ten mucho cuidado de no lastimar, este, tus raíces. Así que hay que hacerlo con mucha delicadeza porque las podemos lastimar. Así que, miren, aquí las vamos a introducir. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a ir como dando vueltitas, poco a poquito, que no vayamos a lastimar ninguna raíz hasta que toque fondo. Bueno, pues, miren, allí ya tocó fondo. Ahora, los tutores vienen con estas pincitas. Ya ven que estas las usamos para el pelo. Pero yo, todas mis orquídeas traen estos, estas pincitas. Entonces, vamos a poner esta pincita en el tutor y en la varita de nuestra orquídea. Un consejito. Cuando pongan estas pincitas o cualquier otro que ustedes tengan para detener tu varita, nunca la pongas al contrario. Si la pones de otro lado, por ejemplo, de este lado, hacia la varita, esta pincita te va a morder, te va a morder tu varita o te la va a pinchar. Entonces, no es bueno, ¿verdad? Para nuestra varita. Entonces, siempre hay que hacerlo de este lado. Así. Aquí agarre el tutor. Así. Vamos a agarrar otro. Lo vamos a poner así. De esa forma. Pues ahí, miren. Ahí quedó nuestra varita, nuestro tutor. Así es como tuturamos nuestras orquídeas y nuestras varitas florales. Aquí ya tengo aquí les tengo otro ejemplo. Esta ya está un poquito más madura. Como pueden ver, ya está muy derechita. Ya se le están formando los capullitos. Miren qué hermosos. y esta es la cuarta. Esta ya está por casi ya, casi nos va nos va a venir dando sus sus florecitas bellas. y déjenles enseño otra que ya está con sus flores. Que esta ya tiene mucho con sus florecitas, pero se las voy a mostrar también. Miren, ella ya tiene tres meses con sus florecitas, con su floración y es todavía están bien bonitas, bien frescas, bien bonitas. Miren qué bonitas. Y como pueden ver, a ella le salieron así como en racimo, bien bonitas. Entonces, si no las tutoras, entonces las florecitas, pues, se ponen pesadas. se pone pesado el la vara, se pone pesada de, 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 pues, el peso de las flores. Entonces, es bueno tuturarlas, por eso es bueno tuturarlas. Más que nada, pues, para que no se te vayan a quebrar. Para que no se te vayan a quebrar tus tus varitas. Yo a esta le, le, le puse su, su, su tutor muy temprano y pues miren, se le fue aquí bien derechito para arriba. Y miren qué bellas, qué bellas están nuestras flores. De verdad que a mí me encantan las, las orquídeas porque les voy a decir que especialmente en el invierno que hace tanto frío, pero tu casa se mira alegre con todas tus, con todas las flores, por eso me gustan porque tenemos flores, siempre tenemos, siempre nos dan flores y eso es una bendición de Dios. Y pues sí, mis amigos y mis amigas, pues espero les haya gustado este video, espero les ayude este consejito que lo hacemos con mucho amor, andamos un poquito malitas de la garganta, pero yo les hago este video con mucho amor, espero les ayude y cuiden y llamen sus plantitas. si no te has suscrito, suscríbete, te invitamos a suscribirte, a compartir el video con tus amigos y con tu familia, comenta, danos like y click y click a la campanita para cuando suba nuevos videos, pues lleguen las notificaciones a ti, así que muchísimas gracias, Dios me los bendiga y hoy ha sido todo por este video, así que adiós, hasta pronto. y Gracias.